Voy a hablarte hoy de algo muy importante que son los bloqueos que puede haber en tu vida y que afectan muchas veces al área económica, al área de la prosperidad. Vamos a hacer un ejercicio de reprogramación potente, poderoso y transformador con unas letras mágicas y potentes que te voy a explicar y que es muy, muy sencillo. Pero quiero que me escuches con atención porque puede ser que este sea el tutorial que haga que se abran tus caminos. Que todos los bloqueos que hasta ahora tenías caigan y podamos construir tu reino, podamos construir una vida maravillosa para ti. Así que quédate, mira este tutorial y aplica lo que te cuento en él porque es enormemente importante para tu vida. Suscríbete, da a la campanita, no te pierdas ni uno solo de todos los tutoriales que subo cada día para ayudarte en tu desarrollo y a caminar hacia tu mejor versión. Y nos vemos ahora mismo en este tutorial de poder. Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido del libro Best Seller. Pero créete, créete, importante. Hoy vamos a seguir trabajando con todos los preceptos que se esconden dentro de la saga del latido. Mi compendio de cuatro libros que está transformando la vida de miles y miles de personas en el mundo. Y vamos a hablar hoy del área del dinero, del área maestra del dinero. Porque es muy importante y porque tiene que ver con el resto de tus áreas maestras. Está íntimamente relacionado con muchas cosas de tu vida. Si tienes problemas económicos y de repente ves que el dinero entra y sale rápidamente, que ni siquiera puedes ahorrar un céntimo, es porque está habiendo una pérdida energética por otro lado. Esa pérdida energética, escúchame con atención porque eso seguramente no lo has oído nunca. Nunca nadie te lo ha contado. La gente te habla del dinero desde el punto de vista de que es material. Y yo te digo, es energía. Y cuando hay una pérdida energética en tu vida de dinero, está íntimamente relacionado con otras cosas y otros aspectos que te atañen a ti como persona, como ser humano. Lo que viene a significar que tienes que trabajar contigo por dentro para que el área del dinero se recupere. Para que te vaya bien económicamente, tiene que haber una alineación. Esto es muy importante. Escribe aquí abajo. Yo soy importante, yo transformo mi vida. Yo soy importante, yo transformo mi vida. Porque sabes que todos los tutoriales son interactivos. Que cuando lo escribes lo estás decretando, estamos haciendo tratamientos. Escríbelo, decrétalo y rompe todas esas ideas mentales que te hacen creer que nunca vas a tener lo que deseas, que el dinero no es para ti, que es para otros, que cuesta mucho ganarlo, que el dinero es sucio, que el dinero convierte a las personas en malas personas y todas esas creencias que tienes acerca del dinero que son las que te están boicoteando. Vamos a trabajar eso, pero lo vamos a trabajar desde un punto de vista específico. Quiero que me digas aquí abajo si quieres hacerlo, si quieres trabajar conmigo. Escribe aquí abajo si quiero, escribe aquí abajo si quiero, si quieres trabajar conmigo. Vamos a trabajar este tutorial porque es que va a cambiarte la cabeza y van a haber muchos cambios en tu vida si haces lo que te voy a contar. Simplemente es un ejercicio en el que vamos a hacer esto. Te voy a explicar qué es. Es un ejercicio de reprogramación para abrir todos los caminos de tu vida. Es un ejercicio en el que tú vas a romper todas esas creencias que no te dejan avanzar y lo vamos a hacer durante todo el día, reprogramando todo el día, todo el rato, de una manera sencilla, potente, poderosa. Te va a hacer sentir genial. Quiero que hagas algo muy sencillo. Vas a decir, ahora que viene esto, escúchame, trabajo con mucha gente a la que he asesorado en negocios, trabajo con mucha gente a la que he ayudado en momentos muy grises y muy oscuros de sus vidas y sé perfectamente dónde están los agujeros que de alguna manera hay que tapar y hay que taparlos con amor. Así que quiero que hagas lo siguiente. Aunque te parezca raro, te parezca rocambolesco, que no tiene nada que ver con lo que tú querías trabajar, que es el dinero, pero escúchame, ponte las manos sobre el corazón. Ponte las manos sobre el corazón. Me da igual si estás en el autobús, en el metro. Me da igual si hay gente o no. Ponte aunque sea una mano. Quiero que sientas ese latido. Sientes el latido. Ese es el latido de la vida. ¿Sabes qué significa? Significa que la vida es un misterio. Significa que no entendemos nada de este viaje humano. Tratamos de entenderlo, pero no lo entendemos. ¿Y sabes qué significa? Que ese latido te ha traído aquí para que seas feliz, para que lo tengas todo, para que tengas abundancia, para que puedas disfrutar de cosas maravillosas. No para todo lo que te dicen allá afuera, que es mentira. Te han dicho que has venido a pasear por este valle de lágrimas, que has venido a pasarlo mal, que la vida es lucha. Te han dicho un montón de cosas que no son verdad. Directamente no son verdad. Y eso es una de las cosas a las que yo te enseño. A que te conectes realmente con la verdad de todo esto. Con la verdad de este camino. ¿Y sabes cuál es la verdad? Que has venido para tener abundancia. Para disfrutar. Para pasarlo bien. Y para aprender. Esa es la verdad. Así que quiero que hagas este ejercicio conmigo, porque va a ser revolucionario. Y quiero que te abras, que abras tu corazón a recibir la abundancia. Porque la mayoría de la gente con la que trabajo, y te lo digo de verdad y de todo corazón, siente que no lo merece. Siente que no lo merece porque todo el rato no han estado diciendo cosas negativas sobre sí mismo. Fíjate una cosa. Escúchame y escribe aquí abajo si te ha pasado. Cuando alguien dice, está mal que yo lo diga, pero este pastel me ha salido muy bien. Yo te pregunto, ¿por qué está mal que digas que te ha salido bien ese pastel? ¿Por qué está mal que digas tú que haces algo bien? Porque el sistema te dice, no, solamente puedes hablar de las cosas que haces mal. Porque cuando dices que has hecho algo bien, no eres una persona modesta. Eso es una mentira. Tienes que decir todas las cosas que haces bien. Todas las cosas que haces bien las tienes que hacer grandes. Tienen que ser cosas maravillosas y tienes que tener clarísimo cuáles son tus dones, qué es lo que has venido a entregar, qué son las cosas que haces bien. Y aquellas que no haces tan bien, esforzarte por hacerlas un poco mejor. Pero no tienes que hablar de lo negativo. ¿Quién te ha dicho eso? Es un mensaje de allá afuera para que vivas completamente acomplejado, acomplejada y no puedas crecer y avanzar. Escúchame a mí porque voy a sembrar en tu mente semillas de abundancia. Voy a sembrar en tu mente semillas de abundancia y te aseguro que si me escuchas, tu vida va a empezar a cambiar. Ponte las manos en el corazón y di me amo. Dime amo, sí, yo me amo. Escribe aquí abajo me amo, me amo, sí, yo me amo, me amo. Quiero que te ames, quiero que te quieras, quiero que tengas clarísimo que eres la persona más importante de tu vida. Y estarás pensando, no, la persona más importante de mi vida es no, no es nadie, eres tú la persona más importante de tu vida. ¿Acaso cuando vas en un avión te dicen póngase la mascarilla usted primero y luego se la pone al niño si hay una despresurización de cabina? No te dicen póngale la mascarilla al niño y luego se la ponga a usted. ¿Sabes por qué? Porque si intentas hacer eso a lo mejor no se la puedes poner a él y tampoco tú. Entonces es muy importante que ahora mismo te pongas la mascarilla. Quiero que hagas este ejercicio que es muy potente. Este ejercicio va a ser muy parecido a un ejercicio que le llamo el estado de certeza y que voy a hacer en el evento. El evento que voy a hacer en Madrid en octubre en el Teatro Goya de Madrid. Que por cierto quedan muy pocas entradas, viene gente de todo el mundo. Viene gente de México, de Estados Unidos, de países de Europa. La verdad es que viene menos gente de España que gente de fuera, es increíble. O sea, maravilloso. Va a ser un día de cambio, va a ser un día de inicio, va a ser un día donde vas a soltar la mochila esa que tanto te pesa, que no te ha dejado avanzar, la vas a soltar, le vamos a prender fuego a esa mochila, ¿vale? Y vas a crear una vida maravillosa para ti. Así que ven porque te estoy esperando. Tienes aquí abajo en el primer comentario toda la información para venir ese día porque ese día va a ser el día mágico que lo va a cambiar absolutamente todo. Voy a darte un salmo potente y poderoso y vamos a hacer un ejercicio de reprogramación. Escucha con atención. Quiero que te pongas las manos sobre el corazón y repitas fuerte esto que voy a decirte. Si estás en un sitio público, lo puedes hacer por dentro. No hace falta que hables, ¿vale? Yo soy perfecta, soy perfecto tal y como soy y merezco tener en mi vida absolutamente todo. Yo soy perfecta, perfecto tal y como soy y merezco tener en mi vida todo. ¿Qué significa esto? Aquí hay dos cosas importantes. Merecimiento y perfección. La mayoría de las personas piensan que hay algo malo en ellas. Se dedican a hablar mal de sí mismas. La mayoría de las personas no se quieren. Escriben aquí abajo si tú te quieres, pero quererte de verdad. Protegerte, cuidar de ti, aprender a decir no, poner límites a los demás, ponerte tu primero, quererte de verdad. Escriben aquí abajo, yo me quiero de verdad o yo no me quiero lo suficiente. Estoy aprendiendo a quererme. Estoy trabajando en quererme más. Quiero que lo escribas aquí abajo. Esta frase es potente y poderosa porque tiene los dos ejes donde todo el mundo se queda encallado y por eso no avanza. Ni en los negocios, ni en nada. Que soy perfecta, perfecto, la perfección y el merecimiento. Mucha gente piensa no lo merezco, no lo merezco, no soy lo suficiente. Lo quiero, pero no lo merezco. Quiero que te pongas las manos sobre el corazón y hagas esta frase potente y poderosa porque luego lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a agarrar un bolígrafo y te vas a escribir en la mano una P y una M. ¿Qué significan? Perfección y merecimiento. Y le vas a poner en cada esquina una flecha. ¿Qué significan las flechas? El significado energético de la flecha es foco, es dirección. Eso va a ir ahí. Está focalizado. Ese es el significado energético de la flecha. Entonces vas a hacer esto y te lo vas a poner en la mano. ¿Qué quiero que hagas? Escucha, la mayoría de la gente dice estoy trabajando haciendo afirmaciones. Esa es una de las cosas que le enseño a la gente que trabaja conmigo en el M. ¿El M. ¿El M. qué es? El M. Es un espacio en el que tú te vas a formar conmigo para convertirte en un coach que puede ayudar a otra gente, ayudar a otras personas, porque puede ser que estés siguiéndome y viendo todo este contenido y estés pensando yo podría ayudar a otras personas, yo podría, seguro, ayudar a otra gente. Así que vente a estudiar al M. que es mensual, vas a tener un montón de información y dentro de un tiempo podrás dedicarte a ayudar a otras personas y ayudarles a despertar y a que se sientan bien, porque te voy a dar todas las técnicas para que puedas hacerlo. Tienes toda la información aquí abajo. Escucha, la gente dice yo he estado haciendo afirmaciones esta mañana. Vale, has estado un ratito diciendo yo soy maravillosa, yo... Y luego te vas al trabajo, al tráfico, discutes con este, con el otro, aguantas... Todo lo que sabemos que hay afuera, ¿no? La jungla esta en la que vivimos. ¿Y qué sucede? Que te desconectas de eso. Has estado haciendo afirmaciones pero te has desconectado y cuando llegas por la noche a casa te metes a dormir. Has estado desprogramándote todo el rato. ¿Qué vamos a hacer con esto? Que cada vez que a lo largo de tu día veas esto en tu mano vas a repetir el salmo poderoso. Yo soy perfecta, yo soy perfecto tal y como soy y merezco todo en mi vida. ¿Y esto qué va a pasar? Lo vas a hacer cuando alguien se meta contigo, haya un momento en el que te enfades, alguien te haga sentir de menos, lo que sea que pase y luego vas a poner las manos en el corazón y vas a decir nada ni nadie contra mí. Nada ni nadie contra mí. Y esto lo que va a hacer es que vas a desprogramar toda la basura mental que te intentan meter en la cabeza y vas a estar todo el rato conectado o conectada. ¿Qué pasa si alguien te pregunta? Alguien puede venir y te puede decir ¿Qué es eso? Y tú dirás ¿Qué le digo? ¿Le tengo que decir algo? Le dices Ah, no sé, me lo hizo el otro día a mi sobrino. Ah, sí, qué raro, le va a sonar raro, pero tú no le tienes que contar lo que tú estás haciendo. Tú no le tienes que contar tus cosas a gente que viene a cotillear y a preguntarte cuando en realidad no le interesa porque no quiere avanzar y porque no quiere crecer. Esos son tus secretos. Eso es una de las cosas que te contaba cuando te decía que tu vida no tiene que ser un libro abierto. Tú no tienes que contar tus cosas a todo el mundo. Tú tienes solamente que abrirte con aquellas personas que vienen de buena fe a conocer lo que tú estás haciendo para sumarse también a ello. No a toda esa gente que lo único que quieres es venir a cotillear y luego ponerte a decirte sí, eso funciona y cosas así. No tienes que perder el tiempo con nada de todo eso. Sigue tu camino. Así que si le dicen algo no sé, me lo hizo mi sobrino, mi nieto, mi vecino, el otro día en la mano, jajaja, a lo tuyo, a otra cosa mariposa, conectado, conectada, hacia adelante, nada ni nadie contra mí, yo soy maravilloso, yo soy perfecto, perfecta, tal y como soy y merezco todo lo bueno en mi vida. Y ahí en esa conexión es donde vas a encontrar los cambios. ¿Y qué va a pasar? Que esa energía va a hacer que se abran los caminos económicos también. Todas las áreas maestras están conectadas. Si hay un área que no está funcionando es el reflejo de otra área. Cuando tú estás en equilibrio, y esto es una de las cosas que te enseño en el máster, cuando tú estás en equilibrio te das cuenta de que todas las áreas empiezan a evolucionar, a ir hacia adelante, a desbloquearse y empiezan a suceder cosas maravillosas. Si hay un desequilibrio eso afecta a todo lo demás. Este es un ejercicio que te voy a hacer en el evento que se llama El árbol de la vida. Que está relacionado con esto pero con una dinámica súper potente con música que lo que vamos a hacer es equilibrar todo eso de golpe. No te quiero avanzar nada porque de verdad que va a ser súper potente. Quiero que hagas este ejercicio y que me cuentes cómo te ha ido. Quiero que vuelvas aquí cuando lo hayas hecho y que me cuentes cómo te ha ido. Has visto que es sencillo, potente, poderoso y transformador. Todo el poder de cambiar tu vida está en ti. Todo el poder creador está en ti. Yo solamente soy la herramienta para ayudarte a conectar porque todo lo necesario lo tienes dentro. Y recuerda, todo lo que te estoy contando está dentro de la saga del latido que es mi compendio de cuatro libros que está transformando la vida de miles y miles de personas de nuestra comunidad que están estudiando en todo el mundo cada día y trabajando en su mejor versión. Aquí vas a encontrar conocimiento ancestral, antiguo, muchísima información para transformar tu vida. Vas a encontrar el ejercicio de la pérdiga, vas a encontrar qué dijo Masauri Emoto acerca del poder del agua, vas a encontrar la palabra de grandes maestros que nos dejaron para que pudiésemos entender el mundo y pudiésemos incluir todo ese conocimiento a día de hoy en nuestros tiempos modernos. Vas a encontrar lo que dice la ciencia acerca de postulados muy antiguos. La ciencia dice ¡guau! Esta gente hace 4.000 años tenía razón y es verdad. Tienes experimentos, tienes muchas cosas aquí para que hagas tu camino. Tu camino, el camino más importante de tu vida que es el camino del corazón, el camino hacia adentro para saber quién eres, qué has venido a hacer, conectar contigo, amarte, quererte y respetarte de una manera increíble. Y para todas las personas que queréis ir un paso más allá y estáis súper comprometidos con el cambio, sabéis que ahora tenéis la trilogía Coaching PNL y reprogramación al servicio de tu mente. Vas a poder trabajar mentalmente, vas a hacer el trabajo espiritual porque sin el trabajo espiritual no vas a poder hacer el segundo, trabajo espiritual y trabajo mental y todo junto solamente con una oferta en mi página web. No lo vas a encontrar en ningún otro sitio en oferta. Te lo mandamos a cualquier parte del mundo. Es el pack mentalidad para que en unos meses mires hacia atrás y digas ¡guau! Mi vida ha dado un cambio increíble. Soy otra persona diferente. Soy alguien que se ama, que se quiere, que se respeta y que se pone primero. Y ahora ya sí voy a empezar a despedirme de ti no sin antes decirte que te quiero mucho, que quiero que te quieras tú muchísimo más, que te creas importante porque esa es la semilla de tu huerto. Créete importante y la vida te tratará así. Créete importante y lo serás. Un beso enorme. Gracias, gracias, gracias de corazón. Yo soy importante.